...páticas en el programa y después tenemos un poste final. Vamos a tener una pausa para ir a hacer 40 minutos después y finalizamos con una discusión como la de esta mañana que va a ser un poquito más de una hora de la próxima. Entonces, la primera notita del día de hoy, esta tarde es a cargo de Alejandro Cruz, el ministro de la Estonomía y les voy a avisar a todos los oradores cuando les queden dos minutos y tenés tres tomazos. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Espero que no les haya caído pesados los dos. ¿Los dos? ¿Se escucha? ¿Ahora? Ajá, con razón. Bueno, sí estaban despiertos, ¿no? Bueno, buenas tardes. Es mucho material, así que también voy a hablar en español y voy a ir súper rápido, así que tendremos tiempo en el café. Ok, bueno. Ya vimos muchas charlas que son de observaciones y por supuesto son especialistas en radio. En mi caso, yo hago simulaciones numéricas y de lo que les voy a hablar es más orientado a las simulaciones numéricas. Pero por supuesto que las teorías que nosotros tenemos, tenemos que hacer contraste con las observaciones. Esa es la forma de probar nuestras teorías, ¿no? Entonces, nuestra motivación y en particular para mí es las observaciones en multifrecuencias de M87, en donde por supuesto hay una gran colaboración de diferentes observatorios en diferentes frecuencias. Además, es un gran reto porque estas observaciones son simultáneas. En particular, lo que yo modelo está en este rango nada más, en el radio y en el milimétrico. Y lo bueno es que tenemos muchos datos para comparar nuestras teorías. Entonces, tenemos no solo la morfología en diferentes frecuencias, sino también tenemos la intensidad total. Entonces, tenemos la SID, ¿no? Por supuesto, hace rato estábamos discutiendo de… y bueno, esta discusión lleva años y años y décadas acerca de la formación de los jets y cuál es el mecanismo que genera este chorro de gas muy colimado que estamos viendo en muchas observaciones y a diferentes escalas. Y bueno, entonces la idea es tratar de modelar estas observaciones y entender cuál es el mecanismo, cuál es el objeto central que hay en estos objetos y bueno, generalmente creemos que son agujeros negros. También tenemos, recientemente, publicamos las imágenes de Sagitario A estrella y de M87 en milimétrico y por supuesto esto fue un reto también enorme porque necesitamos BLBI. y bueno, tenemos entonces también, para los dos objetos, tenemos datos en multifrecuencias. Ok, entonces… Ah, escuché que tiene audio, no le quité el audio. Bueno, entonces, ¿cuáles son las preguntas fundamentales? Una vez que uno tiene esas observaciones. Pues, queremos nosotros saber cuál es la morfología del espacio-tiempo y queremos saber si la teoría de Einstein puede describir lo que estamos viendo. ¿Listo? Entonces, aquí incluso nos cuestionamos si la teoría de Einstein es correcta o no. O sea, tenemos cabida para otras teorías. Y por supuesto, los agujeros negros tienen muchas propiedades, bueno, como la carga, la masa, si es que está en relatividad general o en otra teoría. Eso es lo que está explicando aquí. Y el método que nosotros usamos, pues son los shadows, ¿no? Ahora que tenemos la tecnología para observar los shadows tan cerquita. Bueno, entonces, queremos estudiar toda esta lista y, por supuesto, es un trabajo de miles de personas, no solo de una persona. Una sola persona no puede hacer todo esto. Bueno, entonces, vamos a ir explorando una por una, si es que tenemos tiempo. Y les muestro un solo ejemplo, asumiendo que tenemos relatividad general y que es un agujero negro de Kerr, esta tiene rotación. Ponemos un gas, en este caso es un continuo, tenemos que definir una ecuación de estado. Necesitamos poner unas condiciones iniciales de los campos magnéticos. Y después de muchas exploraciones y muchos años de estudio, no solo míos, sino de toda la comunidad de astrofísica, encontramos que si tenemos un campo magnético toroidal, entonces los jets no aparecen. Pero, si el campo magnético es poloidal, entonces se forma el jet. Pero, ¿qué creen? No solo basta con tener un flujo magnético. Necesitamos también el spin del agujero negro. Es decir, que cuando el spin del agujero negro es cero, no tenemos jet o el jet es muy corto. Bueno, si se acuerdan, a esto se le llama, mecanismo de Blanford-Snajek, ¿verdad? El cual, mide la, bueno, podemos medir nosotros la potencia del jet, y esa potencia del jet depende de la rotación del agujero negro, pero depende también del flujo magnético, cerca del, bueno, en el disco y en la, acatándose en el agujero negro. Bueno, una vez que nosotros tenemos las simulaciones, es solamente el primer paso. Esta simulación que les muestro, entonces, es de magneto-hidrodinámica relativista, tenemos que resolver todas estas ecuaciones, y estamos en este paso, ¿no? En este paso, nosotros asumimos que el espacio-tiempo es fijo, o sea, que no estamos evolucionando el espacio-tiempo. Le llamamos fluido de prueba. Y claro, aquí no podemos medir los granos que componen cada, el disco, porque es un continuo. Necesitamos una ecuación de estado. Ok, y una vez que tenemos esto, entonces tenemos que hacer transferencia irradiativa. Pero para eso, para calcular la transferencia irradiativa de estas simulaciones, necesitamos definir la temperatura y la microfísica que vemos en esa simulación. Entonces, esto es escalas, ustedes saben, de parsecs a veces, ¿no? En nuestro caso, estamos muy cerca del agujero negro, y esto es como del orden de 0.1 parsecs. O sea, es muy, muy cerca del agujero negro. Pero aún así, si lo comparamos con la microfísica que pasa en el disco o en el jet, entonces es muy grande. ¿A qué recurrimos? Pues a la microfísica, a la física de plasmas. Hace rato decían que no estábamos en física de plasmas, aquí sí. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, el mecanismo de aceleración de partículas en el jet es la reconexión magnética. Otra vez, sin campos magnéticos no podemos generar el jet. Ahora, la pregunta es, ya sabemos que necesitamos el spin, necesitamos flujo magnético, y ahora nos preguntamos si las partículas son térmicas o no térmicas. ¿Cómo lo hacemos? Haciendo simulaciones de particle in cell, siguiendo cada partícula, por ejemplo, aquí les muestro electrones y protones, medimos la energía que ganan estos electrones cuando pasan por estas regiones de reconexión magnética, y vemos que, por supuesto, los electrones ganan más energía que los protones. ¿Se acuerdan? Porque son más masivos, ¿no? Los protones. Entonces, una vez que entendemos esto, entonces, tomamos un pedacito de la región de nuestra simulación, y lo aproximamos punto a punto, casi, casi, por esas simulaciones de particle in cell. Y entonces, tenemos funciones, por ejemplo, cuál es la, el power law de la población de electrones, es decir, nos dice si estos electrones son térmicos o no térmicos, que está en función de las propiedades magnéticas y del plasma. ¿Ok? Y, bueno, dependiendo de eso, tenemos, cuando tenemos un plasma muy magnetizado, tenemos más partículas no térmicas, las cuales están muy aceleradas y generan más radiación. ¿Listo? Entonces, necesitamos que el jet sea altamente magnetizado para tener un jet colimado, y si no, bueno, tenemos partículas térmicas y emiten menos. Bueno, una vez que tenemos la temperatura, las emisividades, la profundidad óptica de nuestras simulaciones, ahora sí, podemos hacer, explorar todos los parámetros, spin, campos magnéticos, emisividad, absorptividad de nuestras simulaciones. Y podemos generar un catálogo, ¿no? En particular, para el IHD, hicimos como 10, 10 mil imágenes diferentes, las cuales queremos cotejar con las observaciones. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, nuestro primer paso era hacer simulaciones numéricas en GRMHD, asumiendo ciertas propiedades de nuestro sistema. Luego, calculamos la radiación y en particular, en este caso, es sincrotron. Podemos calcular Compton y Compton inverso, también. Y le decimos qué microfísica tenemos. ¿Ok? Una vez que tenemos eso, en nuestras simulaciones, nosotros tenemos resolución infinita, si lo comparamos con un telescopio, radiotelescopio, cualquier telescopio. Entonces, ¿qué hacemos? Pues, hacemos un Blurring, para tener la misma resolución que el telescopio que estamos usando. Una vez que lo tenemos, comparamos con la observación y hacemos el scoring 10 mil veces o más. Para M87, queríamos comparar, en particular, el JET a 86 gigahertz y encontramos, después de hacer todo este estudio de parámetros, que el mejor modelo es un agujero negro con spin muy alto y también necesitamos un disco que le llamamos MAT, porque es Magnetically Arrested Disc. Quiere decir que los campos magnéticos son muy fuertes y, por lo tanto, el flujo magnético es muy fuerte. Entonces, de ahí que el JET gana energía para ser lanzado. Entonces, es muy alto el spin, es muy magnético, la temperatura es muy alta y, bueno, también tenemos que la emisión que nosotros estamos midiendo solamente viene de la superficie del JET. ¿Ok? O lo que le llamaríamos el CUCUM. Es el JET interactuando con el medio. Y, bueno, ya que sabemos las propiedades, bueno, que nuestras simulaciones satisfacen las observaciones, más o menos, también, la morfología, más o menos. Entonces, ya podemos describir o conocer cuáles son las propiedades del objeto que estamos viendo. En este caso, acuérdense, es un agujero negro, campos magnéticos muy fuertes y en espiral. Entonces, las partículas son aceleradas aquí y esta es la emisión que vemos a 86 GHz. Pero la ventaja de nuestro código o de nuestros códigos es que podemos calcular multifrecuencias. O sea, en radio también. y si se fijan, tenemos una resolución bastante baja y, bueno, aquí entra el New Generation VLA. Necesitamos más resolución para poder entender la dinámica y cómo se genera el JET. Bueno, hicimos lo mismo para Sagitario A estrella. Este es nuestro mejor modelo numérico, tiene ciertas propiedades y, curiosamente, para Sagitario A estrella también necesitamos mucho flujo magnético, aunque no tenemos JET. entonces, les decía, ¿qué es lo que esperamos nosotros de este proyecto? Esta es nuestra resolución ahora en el IHT. Como saben, el IHT tiene nuevos proyectos para construir nuevas antenas, una de ellas en San Pedro Mártir. Y esperamos tener una mejor resolución. Pero esa resolución a lo mejor no es suficiente para poder entender el mecanismo de lanzamiento del JET. Entonces, una combinación, por supuesto, estas son en milimétrico, pero les dije, nosotros podemos generar la imagen en cualquier frecuencia. Entonces, necesitamos realmente una alta resolución y esperemos que en el futuro podamos hacer esto. ¿Cuál es la idea? La idea es tratar de entender numéricamente, teóricamente, cuál es el mecanismo de lanzamiento del JET, porque sabemos que, teóricamente, que es Blanc-Force-Nagic por las simulaciones y las exploraciones que hemos hecho. Pero necesitamos comprobarlo observacionalmente. Entonces, esta es la manera. Necesitamos alta resolución para ver cómo se conecta el Shadow con el JET y de esa manera también poder medir con alta resolución el índice espectral en radio. Bueno, tengo que irme más rápido. Solo para comentarles que nosotros le decimos Full-Gi-Ark, quiere decir que en este caso estamos evolucionando el espacio-tiempo, la materia y los campos magnéticos cuando los tenemos. Entonces, aquí les muestro un avinario de estrellas de neutrones. La ventaja es que si evolucionamos en espacio-tiempo, entonces, tenemos que resolver las ecuaciones de Einstein, tenemos que resolver las ecuaciones de la GRMHD, pero, podemos medir ondas gravitacionales. Y si resolvemos la GRMHD, podemos nosotros estudiar, pues, estos outflows que estábamos discutiendo en la mañana y podemos medir emisión en radio, si queremos. Entonces, tenemos el multi-messenger que tanto quisiéramos tener, ¿no? Y a alta resolución, por supuesto. Entonces, hay mucho por hacer, hay que explorar la gravedad, hay muchas soluciones de agujeros negros en GR, pero hay teorías alternativas también para explorar y no están descartadas por la resolución que tenemos. Hay descartados un rango de parámetros de todas las soluciones, pero no todas, algunas soluciones están descartadas, pero tenemos tantas soluciones que hay bastante trabajo que explorar. En el caso de campos magnéticos y la ecuación de estado, les dije que tenemos un continuo y tenemos que incluir efectos de cooling, resistivity, efecto dínamo, entonces hay bastante trabajo que hacer. Y, por supuesto, en la microfísica, las simulaciones que yo les enseñé son electrones y iones, pero quizás necesitamos el efecto de los positrones también, entonces estamos trabajando en eso. Y bueno, también mencionaban que necesitamos polarización, en general sí lo podemos hacer. El código que yo uso no tiene polarización, pero estamos trabajando para implementarlo. Entonces, sí que tenemos todo de la SID, desde radio hasta rayos X y podemos hacer polarización en un futuro cercano y, por supuesto, pero cuando el New Generation VLA funcione, seguramente lo tendremos. Y bueno, aquí unos ejemplos de lo que ya he hecho con algún estudiante, yo mismo, de otras teorías alternativas a agujeros negros. Bueno, FDR en este caso y este caso es en GR, pero tiene un campo, un halo de materia oscura alrededor del agujero negro. Y bueno, les dejo con mis conclusiones y las cosas que nos quedan de tarea. Gracias. Gracias. Así es, sí, para ver la conexión del jet y el disco, justamente. Así es, con sagitario a estrella nuestras simulaciones son la vaca esférica todavía. ¿Listo? Tenemos que meter todos estos efectos y además, acuérdense que les dije que estas simulaciones son muy cerca del agujero negro. Así que efectos como screaming es difícil de incluirlos. Pero sí. Ya nos tenemos tiempo para la pregunta y le damos gracias a Alejandro. Gracias. 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 Les voy a hablar de un tema de investigación que hemos desarrollado en nuestro grupo en los últimos años y cómo podría conectarse con observaciones de alta resolución con el NGVLA a futuro. Este es un conjunto de estudiantes que pasaron por este grupo. la última de la fecha se acaba de doctorar el pasado viernes. Voy a empezar con un problema muy sencillo, un problema de física muy, muy sencillo, casi no astrofísico. Imagínense una masa puntual viajando en un medio en reposo homogéneo a una velocidad constante. Supongo que la mayoría de ustedes saben que hay una fuerza de reacción del medio sobre el cuerpo que esa se llama fricción dinámica misma que ha sido estudiada en los cuarentas por Chandrasekhar cuando se trataba de un fluido de estrellas no colisional y más recientemente en el 99 por Osträker y Osträker en el 99. Y esta fuerza de fricción dinámica es una fuerza de fricción es decir que se opone al movimiento resiste al movimiento y frena el cuerpo. Ahora bien vamos a suponer que además de perturbar el medio por su propia gravedad nuestro perturbador puntual le inyecta energía a una tasa constante tiene una luminosidad y el calor cedido al medio ambiente difusa o difunde nunca sé en el entorno y ya que el cuerpo está en movimiento la mayor parte del calor se va a ubicar atrás de nuestro cuerpo y va a dar lugar a una especie de pluma caliente. Cuando la velocidad del cuerpo es baja y el medio conserva esencialmente una presión uniforme este exceso de temperatura se traduce por una disminución de la densidad atrás del cuerpo. Eso implica que tengo menos jalón gravitatorio atrás del cuerpo y por ende la perturbación adicional que imparte mi cuerpo sobre el medio sobre el cuerpo es positiva en lugar de ser una fricción es una fuerza motora la llame heating force fuerza de calentamiento y se opone a la fricción dinámica. Lo hemos comprobado por un sinfín de simulaciones numéricas en 2D en 3D etcétera en régimen de pequeño número de mar subsónico alto número de mar y coincide muy bien con las predicciones analíticas la evaluación analítica que se puede hacer de esta fuerza. Entonces es como un motor astrofísico convierte una parte del calor cedido por mi fuente caliente el cuerpo en energía cinética macroscópica la del cuerpo porque lo acelera entonces tiene un tiene similaridades tiene una fuente caliente y un reservorio un termostato que es el medio y es en el marco de referencia de mi cuerpo pues es un estadio estacionado lo cual es un un caso muy particular de régimen periódico a final de cuentas y pues convierte como decía la energía microscópica en macroscópica este por ende tiene que tener un rendimiento menor que uno y eso implica cuando hacemos los cálculos les paso los detalles que hay una un número sin dimensión que es este que tiene que ser menor que uno si no tendríamos problemas muy vergonzosos de rendimiento mayor que uno entonces esto el hecho de que esta cantidad tenga que ser menor que uno implica que este proceso va a funcionar para perturbadores de baja masa y traducido con los valores que podemos inyectar aquí de regiones de formación planetaria en discos protoplanetarios es algo que va a impactar la formación de planetas bueno la dinámica de planetas cuya masa es el orden de la masa terrestre entonces esto era un problema muy sencillo no era un problema de astrofísica casi como les decía porque era un problema de un cuerpo en un medio infinito homogéneo en reposo si ahora nos adecuamos a una situación más realista la de un planeta en un en un disco circunplanetario perdón circunestela protoplanetario bueno sabemos que el protoplaneta excita una estela espiral cuya existencia da lugar a la llamada torca de Lindblad que hay un intercambio de momento angular en las extremidades de la región herradura que da lugar a la torca de corrotación esto es muy muy conocido y no voy a presentar esto el día de hoy pero me voy a enfocar en lo que implica en adición a toda esta perturbación de índole gravitatoria la perturbación debida al desprendimiento de calor por el cuerpo entonces hay dos variables adicionales que son la luminosidad y la dificilidad térmica del disco si vemos podemos fácilmente con la simulación numérica con planeta luminoso y otra con planeta no luminoso y restarlas ver la diferencia de temperatura en el plano medio y vemos que tiene una pues tenemos aquí unos dos lóbulos calientes que cuando hay equilibrio de presión también se traduce por el hecho de que estos lóbulos son subdensos en un disco realista mi planeta no está exactamente sobre lo que se llama la corrotación sino que está un poquito afuera de esta pasaré a los detalles técnicos pero eso implica que el patrón de esta figura es asimétrico que el lóbulo externo recibe más calor y es el más pronunciado entonces en Notchel para resumir esta situación tenemos dos lóbulos asimétricos subdensos calientes que vienen a perturbar la imagen bonita del planeta que excita su estela de Lindblad y su estela espiral y que tiene la torca de corrotación esto nos va a inducir una fuerza una torca adicional es fácil ver que pues la falta de materia delante del planeta la rotación es así implica un jalón gravitatorio menor delante otro menor detrás más pronunciado porque tengo un lóbulo más grande aquí y por ende una torca positiva sobre este cuerpo cosa que es un efecto nuevo que es un efecto poderoso que tiene para un planeta cuya luminosidad es típica de la luminosidad que podríamos imaginar de un planeta que dobla su masa en 100.000 años cuando pasa de una masa a dos masas terrestres por ejemplo es digamos un efecto totalmente nuevo y totalmente relevante aún más que las fuerzas de las torcas de Lindblad de corrotación para formación de dinámica de planetas de baja masa además si permitimos que el planeta obedezca a las fuerzas que siente del disco que no esté constreñido a moverse en una hábitat circular uniforme como siempre como muchas veces es el caso podemos demostrar que tiene que experimentar un incremento de su excentricidad e inclinación si soltamos tal planeta en un disco le permitimos irradiar el gas circundante vemos que la excentricidad va a incrementar con el tiempo y lo mismo va a pasar con la inclinación aquí tengo un corte vertical pasando por el planeta en corrotación con este que muestra la temperatura entonces vemos una especie de cola cometería caliente atrás del planeta y mientras este va oscilando debido a su propia inclinación la fuerza caliente inducida por esta cola lo empuja y aumenta paulatinamente la inclinación la inclinación también crece sin embargo el crecimiento más eficaz es el de la excentricidad bien y no va a crecer indefinidamente va a crecer entonces más crece más mi forma en dos lóbulos se altera y acabo con una especie de cola cometería caliente típicamente los protoplanetas de baja masa en formación luminosos van a adquirir una excentricidad del orden de la relación de aspecto del disco unos por ciento y en cambio la inclinación no crece mucho y deja de crecer cuando la excentricidad se altera bien hemos implementado esto en un código de n cuerpos rebound con Sonia Cornejo mi estudiante doctorado y ya que hemos caracterizado todas estas fuerzas hemos podido mostrar que si tomamos en cuenta estas fuerzas tenemos un resultado muy diferente después de un millón de años de haber inyectado embriones protoplanetarios en un disco todos de masa marciana acretando pebbles si tomamos en cuenta esta fuerza la masa mediana de nuestros embriones después de un millón de años es casi independiente de la metalicidad del disco en dos tipos de experimentos numéricos cuando en cambio si no las tomamos en cuenta en los discos poco metálicos la masa de los embriones es mucho menor otra cosa es entonces les dije que esta luminosidad induce los planetas a adquirir una excentricidad del orden de la de la de la reacción de aspecto del disco este experimento lo podemos hacer no en un disco en ley de potencia sino en un disco anillado aquí tengo un anillo de polvo una fracción de anillo de polvo que lo presento aquí por este rectángulo azul y mi planeta va a cretar más dentro de este anillo que en su exterior entonces su luminosidad va a ser mayor y la fuerza de calentamiento ejercida sobre él va a ser mayor en el periastro que en el apuestro eso tiene la consecuencia de bloquear completamente la migración de mi planeta se queda aquí con su periastro dentro del anillo y también mantiene alta su excentricidad de manera estable y eso implica que mi planeta va a excursionar dentro del anillo en cada órbita ya que su centro guía no está dentro del anillo tiene una frecuencia orbital diferente entonces cada vez que pasa dentro del anillo ve material fresco que no es el que acaba de acretar en el paso anterior muy práctico y esto también puede dar lugar a manifestaciones observacionales porque cada vez que pasa dentro del anillo puede haber aquí como una pequeña especie de eso es el asimut naturalmente y el rayo una pequeña estructura no axisimétrica tal como por ejemplo se ve en algunos discos de alma a otra escala bien entonces pues con esto les dejo las conclusiones bueno unos take away points la formación de planetas de baja masa es muy especulativa es algo que ocurre en partes muy centrales de los discos están muy embebidos están completamente opacos lo único que podemos hacer son por ahora teorías o simulaciones numéricas están fuera del alcance de las observaciones a la fecha sin embargo a longitudes de onda mayor y resoluciones mayores posible que algún día podamos lograr percibir lo que pasa allí y en particular bueno hay algo que nos ayuda mucho en las regiones centrales es que el tiempo orbital es ya se vuelve compatible con la vida humana y entonces podemos ver las variaciones de las estelas sobre una órbita y poder por ejemplo desenredar lo que sería una órbita circular en lugar de una excéntrica y caracterizar mejor los procesos de formación planetaria allí los dejo aquí ¿tienes tiempo para dar las preguntas? ¿tienes tiempo para dar las preguntas? ¿tienes tiempo para la simulación ¿tiene discos que da entreamiento? ¿tiene perdón? entreamiento es una simulación hidrodinámica de hidrodinámica con bueno las escalas de tiempo son muy cortas entonces el balance radiativo del disco y lo que le alimenta en términos de calor y lo que sale casi no tiene importancia porque todo esto se congela sobre las pocas órbitas de la simulación aún así pues se puede concebir o bien una fuente de calentamiento por viscosidad interna o por irradiación por la estrella pero ni siquiera es necesario tomarlo en cuenta sobre estas simulaciones ¿entonces no está perdiendo energía gravitacional el planeta? el planeta puede adquirir o perder energía gravitacional todo depende de la suma neta de la potencia de las distintas fuerzas que se ejercen sobre ahí gracias una pregunta más ¿hay atrás? ¿hay un agraviento? ¿a qué distancia está la estrella? realmente todo este razonamiento es libre de escala pero para fijar ideas podemos asumir que está entre 5 y 10 unidades astronómicas por ejemplo donde va a tener mayor probabilidad o una tasa de acreción de pebbles mayor simplemente porque estamos afuera de la línea de hielo del agua ¿y esto es la más necesidad que encontró en la simulación? muy buena pregunta como decía en orden de magnitud va a ser la relación de aspecto del disco lo cual significa que el efecto se empieza a cortar realmente cuando el planeta se vuelve supersónico con respecto al disco ambiental al gas ambiental ir más allá de esto implica luminosidades tremendas y entonces es un proceso que satura muy eficientemente yo creo que no hemos sobrepasado dos veces la relación de aspecto del disco no lo hemos hecho me encantaría pero necesito aprender mucho para lograr hacer funcionar todo el pipeline sí yo creo que sí la idea de un taller para esto es muy buena ok ahora gracias 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 donald tabia sorry about sorry about delay ok hi I'm Daniel tabia Today I'm going to talk to you about some of the work I've been doing alongside Emilio Tejeda at Universidad de Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, in which we study a purely hydronomical mechanism that generates bipolar outflows. So, yesterday morning when this person from the NREL talked to us about the key science goals, we could detect that some of the capabilities that the NGVLA will allow us to ensue the new science that will be really able, hopefully, to, yeah, to presume is trying to explain how several astrophysical outflows are generated. We just had a couple of great talks, one of which closed with mentioning some open questions. The first of this was, what was actually the outflow generating mechanism? Because the Blamforzniac, as I understand it, which it's not that much, is that it extracts the momentum from the black hole, and the Blamforapene extracts it from the accretion disk itself to accelerate and collimate the outflows, which in that case are jets. And though the presence of magnetic fields is very exciting for us all, and the new generation VLA will allow us to probe further into some of the observations we've already made, in which we believe there are some magnetic fields. But we can just assume it for first principles that there are, in fact, some magnetic fields in there. Okay, so there have been previous results by Hernandez and collaborators that show that it is indeed possible for purely hydrodynamic mechanisms to eject outflows from the innermost regions of some central equator. Okay, so here, in some work, Alejandro Aguilar Ortiz from UNAM, IA, I don't know, alongside Emilio Tahera and collaborators, have proposed this purely, again, purely hydrodynamic mechanism that generates outflows, just from in-falling material, which is what Edmund is originally observed. So, they start by considering Bonzi accretion, which is, well, the spherically symmetric accretion of material. Bonzi, in his problem, when he first considers it, he considered a stationary star, and a spherically symmetric inflow coming from infinity. Of course, we can't replicate this, but they start by setting the outer's most boundary, the limits in there, so that, in infinity, it matches with the Bombi solution. And then, to that solution, they add a low amplitude density contrast. Here, in this image, it's indicated by this color gradient in here. So, the density contrast, they consider, is across the bipolar angle, and the equator is then overtensely as compared to repose. And what we find is that this gradient in the outermost boundary, then, sort of translates into, by means of the equation of state, of course, which is a perfect fluid, into a pressure gradient, which ends up playing a very essential role in the process. So, if we have high enough inflow rate, then, it is possible for the material, that's all trying to accrete into this central creature right here, to choke in what seems to be a gravitational bottleneck. So, a lot of materials trying to come in, but not all of it can actually enter. So, some of it, uh, does enter, in fact. And what they find, with their main familiar issues, is that this material is the one that is coming from the, fuck, equatorial region right here? Oh, too much, doesn't it? Right, um, this one. And there's, again, an access of material. And, remember that, uh, um, pressure gradient? Well, that pressure gradient is what gonna, uh, allow the material that, uh, is not, um, allowed to accrete into the central object, to find an easy way out, some, uh, sort of, uh, path of least resistance, and it's gonna go towards the pulse. So, uh, this external material, that could not be accreted into this accretion right here, which, in their simulations, they treat as a feature-less compare potential, um, ends up being expelled as an upload. So, here we got, we have a mechanism that, uh, relies only on higher max, and doesn't, uh, necessarily involve any, um, at the moment, uh, magnetic fields, or any extra constraints that would, uh, damp the, uh, applicability of mode. Um, okay, so, uh, simulations I ran, and the ones I'm gonna show you later on, uh, the ones I ran, uh, were all ran with this code. Um, I'll leave you the details here, and you can show it out if you want to. Okay, so, uh, let's go back to the research. So, this, uh, mechanism has been, um, studied in the new term and relativistic regimes, and, um, it, it has been, uh, studied for different values of the aerobatic index. Well, I forgot to mention that the, uh, fluid, uh, and simulations is, um, uh, considered to be a polytropic, uh, fluid. So, they, they, right, different values for the aerobatic index, different values for the density contrast, which I'm gonna get to, uh, in the next slide. Uh, but basically is a difference between the value of the, um, density at the outermost boundary, uh, at the, from the poles to the equator. And they also, um, have, uh, confirmed the results. The mechanism holds on the, uh, GR, um, which, of course, yeah, I forgot to mention, this is a GR code. Oh, the last one, I mean. And then I found that both for, uh, retaining black holes and for not retaining black holes, uh, the results hold. There is this, uh, trope-decreation, uh, sort of, uh, solution, um, that, uh, seems to, uh, appear for very, very small, uh, values of delta. That is, the difference between the, uh, value at the equator. Here we have the equator at five caps. And the poles, uh, here, the nothermose pole, um, at zero. And, and so, uh, for very, very small, uh, values of delta, the, um, Bondi solution gives way to this, uh, over, uh, morphology. Where we have, uh, accretion, uh, along the, um, equator and an ejection, uh, from the poles. And, uh, so, to be, uh, uh, kind of, painfully, explicitly here, um, this is delta. The difference between this and this. And, and so, um, here we have a mechanism that seems to pass all recessed. But now, uh, since, uh, this, uh, particular density profile is, um, sort of motivated by the fact that in a lot of ultra-physical scenarios, there are, um, well, accretion disks or some, uh, matter or gas, I don't know, configurations that, um, are more dense towards the equator than the poles, right? But this, um, this, um, density function is not necessarily based on any, uh, underlying model. Or, uh, it only serves the purpose of, uh, uh, it only serves the purpose of, uh, uh, giving us a sort of easy way of implementing these density contrasts. Here it's modeled by, um, a cosine squared and here's delta. Okay. So, um, this is where my work comes in. So, we have, uh, this mechanism and we don't have, we don't know if the, its dependence on the, um, boundary conditions is relevant to, uh, the resulting morphology itself. So, uh, what I have done is, uh, take that, is, um, explore different avenues. In one of these, uh, I take, uh, the original density profile and implement, sort of add, uh, some noise to it, uh, by means of this, uh, random variable, uh, and this, um, factor epsilon, which only, uh, sort of modulates the, um, contribution that this random variable will, uh, induce. And so, I end up getting this sort of, uh, boundary condition for density, which is sort of jagged. And though it does have a very, uh, different value in the post-lensory feature, overall might not be completely, um, over dense in this region. So, I ran, uh, several simulations with this density profile. And what I found is that it passes, uh, pretty much all the results, all the, um, values for delta and epsilon therein. And, um, so from that we can conclude, I hope, that, um, the short regression mechanism, doesn't, thank you, the short regression mechanism, doesn't depend on the explicit, uh, functional form, uh, used, uh, as even recognition for density. So, this is what, uh, a snapshot of simulation looks like once we, uh, sort of, press it with Python. And the next test I took, uh, I sort of forgot about the original, um, density profile and concert instead the sigmoid function, which allows me to do, uh, two things. One is to vary the width of the transition between this value and this value. And the other is to move, uh, around this, uh, transition point or transition angle, as you wanna call it. Um, and so here, uh, I have, uh, an image, uh, in which I, uh, attempt to show that I ran these different intensity profiles. And with which I found the next. So, uh, I found these results. Uh, so it seems that for very, very steep, uh, um, density profiles, the chosen mechanism breaks. And it, uh, in some cases, it gives way to some, uh, sort of, um, quadrupole-like, um, solution. It's not, uh, yet clear if this is just an numerical artifact or if this is just, uh, actual physics. That's why not. And so, um, well, so for, from this we can include that, uh, for very steep, uh, density, uh, profiles, the mechanism breaks. And the last thing I did in my thesis is to, uh, fix, keep fixed the width and vary the transition point. Which, um, uh, here, uh, we have this value for the transition point. So, it's closer to the equator. And this one, same conditions. It's just closer to the pool a little bit. And we can see how this, uh, other outflow is starting to emerge. And as soon as it gets even closer to the pool, we see that this, uh, sort of, uh, equatorial outflow, uh, gets even, uh, more noticeable. And so, um, these are results. And I just want to conclude that, um, I hope, I'm sorry if I didn't, uh, I tried to convey, uh, the fact that we found that, uh, a chosen mechanism, the chosen mechanism, uh, in robust, like, in density boundary conditions. That it gives way to a ripple-like solutions for various distances of the density contrast. And additionally, the mechanism breaks when the transition repairs closer to polarity. And so, um, with this, I hope to have shown that the mechanism, uh, is a robust consequence of the breakage of spherical symmetry that they introduced, uh, at the beginning. And so, it is a possible, um, mechanism for output-generating, uh, astrophysical scenarios. Which, again, uh, we will be able to explore with the NGVA. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Bueno, yo me perdí, no sé si el ruido que está en el libro, de dónde me nacía físicamente, ¿cómo puedes interpretar este ruido que le estás agregando? ¿O nada más es para hacerlo como estomástico? Ah, no, sí tiene una motivación detrás de ella, y es que, bueno, no podemos esperar que todos los perfiles de densidad sean perfectamente suaves en el sentido matemático, y es que, o sea, puede haber regiones en las que haya un poco más de densidad. No necesariamente busca reproducir algún, como gramos de polvo o algo así, pero justo es como el trend que quiero seguir, que es que no necesariamente va a ser una condición de frontera perfectamente suave, en el sentido matemático. Ok, le damos las gracias a todos. Gracias. 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 Sí, creo que sí, a ver, no sé Sí, sí está presente Ok, gracias Listo, gracias No sé si está Cris Carilli aquí Creo que todos hablan español Gracias Ok, de lo que les vengo a hablar es la búsqueda De todo lo que han hablado hoy y ayer Sobre formación estelar, todos sus temores Todas sus esperanzas están aquí Vamos a buscar las primeras estrellas Y nos vamos a ir a Redshift 20 Aunque ahorita están hablando de Que el universo tiene la edad doble de su edad Entonces todo lo que les voy a decir es mentira Están hablando de Tire Light O sea, no sé Vladimir Si le das tu bendición a ese tipo de modelos Yo, la verdad, me voy a esperar O sea, hoy salió en Astro Pitch Ya como me acaba de decir Un pretiro de un artículo Que dice que el universo tiene la edad Doble de la edad que nosotros aceptamos Entonces, bueno Si es el doble de la edad Entonces olviden lo que les voy a decir Entonces, Sonda Cosmológica de las Islas Para la Detección de Hidrógeno Neutro Está el nombre, está en inglés Y el, la abreviación está Digo, el nombre está en español Y la abreviación está en inglés Sci-Hi Para que lo puedan pronunciar ¿No? Y suena como ciencia ficción Y esa es nuestra antena Y nosotros lo que andamos buscando Pues es por aquí Al final de la época oscura del universo Este es el 100 vías Está muy bien estudiado Más de 50 años de estudio De esta frontera Y lo que sigue después de esto Es tierra incógnita No sabemos nada No hay una detección hasta el momento Dentro de esto Que es alrededor de Redshift 40 Redshift 20 Aquí no hay nada No se ha detectado Son solamente Bueno, dicen que sí Pero hay esperanza Pero esta es la tierra que pueden mapear Y lo que necesitamos para esto Pues es el trazador universal Que es el Nos lo da el Big Bang Es hidrógeno Si van a buscar algo probable Pues busquen el más gritón de todos Busquen el más común Si van a buscar un mexicano Busquen uno prieto como yo ¿No? Entonces Busquen hidrógeno Entonces aquí está La radiación de fondo Es un cuerpo negro precioso El cuerpo negro más hermoso Que jamás se ha visto Este No voy a decir más Una desviación de una parte de 100 mil ¿No? Y Esto con el 100 mil Pueden ver las fluctuaciones Con 21 centímetros Eso es astrofísica Tienen que excitar la línea de 21 centímetros Y tienen que ver Cómo va a cambiar este espectro global Que lo van a integrar Alrededor de todos los corrimientos al rojo Y entonces Según el modelo Pues puede tener Esta forma Y entonces esto Para Si no entendemos La astrofísica Que va aquí adentro Aquí pueden meter hasta su abuelita Pueden meter agujeros negros Pueden meter cuerdas Pueden meter Todo lo que quieran Hasta ¿Cuáles son tus favoritos? Los bosones O Lo que quieras Choques de cuerdas Pueden meter ahí ¿No? Si les gusta Y esto Pues esto es SKA ¿No? Esto se puede hacer Como se hace esto Con una sola antena Y no sé que vine a ver Hablar el NGVLA Aquí ¿No? Pero bueno Este es el problema que tienen Tienen una señal Esto es una absorción Y esta absorción Se llama Weightless of Field Effect Que ocurre Con alrededor de Weightless of Field De 20 Y si tú tienes Solamente un tiro Para hacerte famoso Pues lo vas a meter Donde sea más probable Encontrar algo Pero Fíjense que esta es una absorción Y esta absorción sucede Porque cuando se forman Las estrellas Aquí dice que las primeras Galaxias se forman Aquí se forman Las primeras estrellas A Weightless of Alrededor de 40 Es Hay un Lyman Alpha Que está ahí Interactuando El Lyman Alpha Lo absorbe El hidrógeno Que puede estar En su estado excitado En su estado base Para la línea De 21 centímetros Y lo absorbe Sube al siguiente nivel Y al bajar Ya no cae En la transición prohibida Y entonces Eso es lo que te va a dar Un efecto Que se puede calcular Y todo eso Voy a tener sonar holandés Field Este es George Field Este que todos ustedes Que han estudiado Formación estelar Saben de George Field ¿No? Entonces esto Hace una absorción Y esto le va a dar una garganta Que se vuelve Es una característica Muy deseable Aquí tienes Una absorción Muy grande Pero En detección Eso es un problema ¿Por qué? Porque la señal al río Se te va a ir Es más fácil Ver esto En la rellenización Que esta es una emisión ¿No? Pero es una emisión Muy menuda Y muy prolongada Alrededor de Corrimiento al rojo Del 15 Hasta 11 Pero miren ustedes Por donde están cayendo Estos 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 patrones En frecuencia Y eso es radio Y televisión Todos estamos fritos Si lo quieren hacer Desde la ciudad O algún lugar Así bonito Pues no Y este experimento Que se llama Etches En el 2018 Casi me da un paro cardíaco Porque ellos Publicaron Una detección Súper gorda Que está aquí Y lo detectaron Con una sola antena Desde Australia Y me llamaron Mis buenos amigos Diciendo Ya te madrugaron Omar Ya paran ¿No? Muy bien intencionados Todos estos cuates Pero Afortunado Oye Omar No era lo que tú Andabas buscando Me dijeron Bueno hijos de su madre Este Esto Es Está fuera De cualquier modelo Todo lo que hemos visto Está demasiado ancha Y demasiado profunda Y entonces Mucha gente Está sospechando Que es nuestra atmósfera Entonces Otro premio nobel Que se les va Porque Otra vez la atmósfera O no están corrigiendo bien Y No se ha comprobado Hasta el momento Entonces El juego Todavía así Entonces Seguimos La pandemia Se nos atravesó Y todo esto Y hay cuatro Experimentos Uno se llama LIDA Large Aperture Photometry Experiment To Detect the Dark Ages Sai Hai Que somos nosotros Prison Que es un hermano Sudafricano De nosotros Se fueron a otra isla Que se llama Marion Entre la Antártida Y Sudáfrica Y Zaras Esta si es una competencia Muy buena Estos son En un equipo De la India Con una antena No novedosa Sino muy rara Es una esfera Con un plano De tierra Y la idea Con todos estos experimentos Si lo vas a hacer Con una sola antena Es que cubra La mayor cantidad De cielo posible Entonces Nosotros tenemos 60 grados Es como nuestra antenita Bueno Y yo creo que Lo que más Tiene incidencia Es con De la plática De Trejo Que fue la segunda La primera Este compañero Que anda buscando Por aquí por México Donde poner la otra antena Bueno Lo que les quiero decir Es que México Es un país muy grande Y que tiene Más territorio En mar Que en tierra Nuestra zona económica Exclusiva Es más grande Que el territorio amarillo Y todos estos puntos Son nuestras islas Y todo esto Es nuestro territorio 200 millas náuticas Alrededor de esta isla Que se llama Guadalupe Y esta es Clarión En Revillagigedo El archipiélago Revillagigedo Entonces Todo este mar Es nuestro Y ni siquiera Lo podemos Proteger Bien Con nuestros bargos De la segunda guerra mundial No podemos hacer mucho Y Este Ah bueno Me han preguntado ¿Por qué esto? No hace una chichita Aquí Un otro 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 círculo Esta no es una isla Hay una definición De isla Tiene que levantarse Ciertos metros Sobre el nivel del mar Esta no es una isla Este es nada más Un isloto Entonces por eso no es Miren el Golfo de México Somos riquísimos Si está lleno de petróleo Todo eso es nuestro Bueno Entonces Se ha ido alrededor del mundo Este es Arecibo Está frito Miren todas las comunicaciones Que tiene ahí Esto es de 200 a 1600 megahertz Esto es Green Banks Está protegido Ya lleva mucho tiempo Esto es el El canadiense El Dominion Radio Astronomical Observatory Esto es China Esta es la zona del silencio Por donde han andado Muestreando Cerca de Chihuahua Y todo eso Estaba bastante bien Pero ¿Por qué no fuimos aquí? Esta es la isla de Guadalupe Por los narcos Nos encontramos Que en la zona del silencio Es pasada de narcos Hacia Ojinaga Entonces Eso ya lo saben Quienes han andado Muestrando por ahí Entonces Te vas a la isla Está protegido por la marina Tienes que llegar en avión Necesitas 2000 dólares Para el vuelo Son 700 kilos Son 9 pasajeros Y pues te llevas tu antena De diseño propio Y unos estudiantes ahí Valientes Y aquí está Jeff Peterson Y yo Que hemos andado con esto Un postdoc Teórico Eso lo tuvimos que regresar No lo dejamos en la isla Y aquí está la antena No tiene partes móviles ¿Por qué? Porque no hay corriente En la isla Dos No podemos perforar Entonces tienes que amarrar Con lo que puedas ahí Y pues los paisajes Son hermosos Isla Guadalupe Se los mostré Esta es la antenita Y esta es pues La electrónica que tienes Estás diseñando Las baterías Las tienes que cargar diario Ya entre los upgrades Que tenemos Tenemos una nueva antena Y tenemos paneles solares Para cargar las baterías Y no interrumpir Las observaciones Entonces teníamos Dos baterías Que teníamos que cargar Con los pescadores Y traer Entonces es un problema Pero como les digo Nada de perforar Y tuvimos que llevar Biólogos Para ayudarnos A hacer el menor impacto posible La idea es que en el futuro Esta sea una estación Como la estación de la Antártida Una estación científica Donde se puedan traer Experimentos De otra índole Aquí está Sai Hai Nuestra antenita Se llama Hai Viscos Todo como el chavo del 8 ¿No? Que va con Che Esto va con Hai Entonces aquí está el cielo Girando Tenía una película Pero no la voy a mostrar Este es el cielo La nuestra antena Trolleando a través del cielo Y nos calibramos Con las observaciones De nuestra galaxia Entonces estamos usando Galactic Global Sky Model Sí Dos minutos Perfecto Estos son nuestros resultados Aquí están Dependiendo de cómo sea la reducción Y aquí está El modelo aceptado Con SimFast Entonces estamos con un orden De magnitud de distancia Entonces lo único que pudimos hacer Es un Proof of Concept Que así lo podemos hacer Que no tenemos que hacer Ninguna mitigación Como el Lofar Que tienen que hacer Muy inteligentes Tener una computadora muy grande Para poder quitarse todo El radio que tienen De contaminación Aquí está nuestro paper Jeff Peterson y yo Éramos los profes ¿No? Y ahí están Estudiantes que ahora están Por todo el mundo Aquí está Esto Esto es La FM En Estados Unidos Esto es FM En México Entonces el centro del país Está frito David Hughes Va a hablar más de él Y aquí está La zona del silencio Por donde nos metimos Primero Y aquí está El desierto central Locataviñá Y aquí está La isla de Guadalupe Esta es una zona Radio silente Que está bastante bien Que promete Según el radio Ah y esto es lo que Les quería mostrar De que ya En detalle Cuando pusimos Nuestro experimento Se probó En Green Bank Y se probó En la isla de Guadalupe Miren la diferencia El azul es la isla de Guadalupe Green Bank Es el rojo Aunque este está No puedes poner Ni tu radio Ni tu computadora Ni nada Ahí Tienes que tener Todo apagado No pueden proteger Todo el espectro Entonces aquí estamos Estudiantes ex Egresados del INAOE Coahuila El tecnológico De encenada Aquí está nuestra antenita Andamos por todo el país Paseándola Y aquí está Es una buena zona La Cataviñá En Baja California Y aquí está Para comparación Pues es Haystack En Estados Unidos Y cuando empiezas A hacer tecnología Empiezas a mejorar Aquí está Nuestra siguiente generación De antenas De Que son de Gran angular Donde El patrón de la antena No cambia mucho Con la La longitud de onda Esta es una antena Que no existía Hasta ahora Se llama Mango PIL Y está patentándose Próximas observaciones De hacer el experimento Desde la isla Guadalupe Y de Rebella Gigeo Y estas son Las trayectorias En nuestra galaxia Por donde vamos a pasar Dependiendo Esta isla Guadalupe Esta es Socorro Y ahí está Muchas gracias Sí ¿Qué ha pasado Desde entonces? Es un dipolo Sí Es un dipolo El diseño En especial Es de que Cualquier dipolo Puede ser un Table Nada más Es Con la longitud De onda Tú estás barriendo Una Una región Del espectro Y va cambiando La forma Del patrón De antena Entonces necesitamos Una antena Por eso se diseñó Esta Que no cambiara Mucho Al cambiar La frecuencia O sea Que barriera La misma zona Del cielo Y si tú Sales del rango De operación De la antena Se destruye El patrón De antena Entonces Esta es una Antena Diseñada Específicamente Para este Propósito Y hay un montón De sabores Y hay unas Patentadas Se han usado De moño Se han usado De varios Los Edge Usa una Que se llama Blade Que son dos Placas Nada más Una contra la otra Pero creemos Que el nuestro Tiene esa particularidad Que para la calibración Se vuelve más fácil ¿No? Sí ¿Una otra pregunta? Sí ¿Una otra pregunta? Dice que No No puede Específico No ¿Pero eso Es Por la ley Que existe O es Por el Antio No es por ley O sea Después de que Las cabras Casi destruyen La flora De la isla Y las cabras Fueron eliminadas Este De manera Ecológica Balazos Este Ya Tiene que estar ahí Contigo un biólogo Que tienes que mantener O Declarar una zona De amortiguamiento Que es usualmente Donde está la gente Ahí meten gatos Perros Y todo esto Y Es una Zona protegida Es reserva De la biosfera Pero no quiere decir Que no se pueda usar Entonces se tiene que usar De manera inteligente Estoy pensando Pues en la Antártida Por ejemplo Y Y poder Recibir otros experimentos En la isla Para el óptico Son los cielos Más oscuros Que hay en todo México Entonces Y Son radios y lentes Como también La comadre No llega ahí Entonces Es bastante Pero sí Todo lo que lleves Lo tienes que sacar Entonces es De hacer un Programa Un proyecto De cinco años De llevar experimentos Chicos Y volverlos a sacar Y ir renovando Porque de nada Sirve tener Un lugar protegido Que no puedas usar Cuando menos De manera inteligente Ya se recuperaron Los elefantes marinos Ya se recuperaron El lobo de California Los albatrios El pino Guadalupensis Que no es un pino Es un ciprés También ya se está recuperando Entonces Se necesitan Actividades científicas Que no Que sean poco invasivas Entonces Para eso Si están abiertos Gracias 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 La siguiente La siguiente La segunda Es la primera La segunda Y es la última A La segunda Gracias. 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 Gracias.